Y ahora nos vamos en el show de Raymond con los Floopers ¡Adelante! ¡La amo! ¿Cómo la amo? ¡Explícame! ¡La amo! ¡La amo, papasso! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo la amo? ¡La amo! ¡Ajá! ¡Tito! 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 ¡Cállate la boca! ¡No voy a permitir eso aquí en mi estudio nuevo en Blue Dolphin! ¡Apay! ¡Era más abajo! ¡Cuando quieras, mijo! Espérate, te voy a quitar una pajita ¡Toma! ¡Toma! ¡Nos vemos, tira! ¡No, no, no! ¡Apay! ¡Papel sanitario chalín! ¡Nos vemos! ¡Chalín! Papel sanitario Santomín Papel sanitario Ahora juez Ahora juez Eso, eso Bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Se a** El de Moro, se lo metí el Moro Y ahora Y ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está bien, está bien Confía, confía en la melomedicina Antes que este lo Ya vea Que le dolió, le dolió Digo, perdóname que De verdad, maldita sea la madre, de la silla. Voy, voy, voy a buscar leña, voy a, ok, voy a buscar leña. Si usted parece de corazón, este es martes a las 9, no veo el show de ritmo. Si usted parece de corazón o anemia. Es que lo cambia, es que me cambia los anemia. 1, 2, 3, 2, Q. Pues dime Q. Q, 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 Q. Pero si yo estoy, te estoy poniendo a ti y a quien también. Pero el que te quiere decirme. Pero, pon la cámara para acá. ¿Cuándo es que la está poniendo? Pero él sabe para usted tiene que poner la cámara. Está poniendo. Como gatito. Ame. 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 Ame el que, que. 3, 2, Te llega a 0. ¿Ah? You. 3, 2, como tú atención si usted parece del corazón diarrea porque me dijeron bueno si llegaron sin manía hoy aquí con nosotros sin manía porque se trata